Porque sabemos que es un corte de ruta, como un quema, como que ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Eso no. Eso no queremos hacer, por eso es que estamos buscando los medios legales que corresponden y le pedimos por favor a las autoridades que trabajen en este tema y sean conscientes de que hay un problema social, que somos padres de familia, tenemos familia, necesitamos trabajar. Por ese motivo es que no queremos que se ponga esa remisería porque sabemos que es una empresa que tiene, es verdad, tiene muchas desventajas con nosotros, o tiene ventajas con nosotros, tiene unidades nuevas, es una empresa. Nosotros somos siempre trabajadores, ciudadanos de terma, todo. Claro, como me dice Pelliza, si no puede salir e ir al frente el tipo, difícilmente puede cambiar la unidad. Claro, así comprendemos también la necesidad de los amigos. Yo creo que todos quisieran tener un auto nuevo, calefacción, aire acondicionado, yo creo que todos quisieran tenerlo. No, pero si tienen una competencia desleal... Yo traje un auto nuevo a los parados de las terminadas. ¿Cómo, Torres? Yo traje un auto nuevo cuando lo traje a la terminal. Y bueno, con todas las competencias desleales que hay, nunca lo pude cambiar, y menos ahora. Menos ahora que sigue la competencia desleal. Más una remisería y más una tasa que no va a cambiar. ¿Tienen la parrilla reglamentaria que dice la ordenanza? No, tampoco. Algunos tienen arriba. Pero ves, todo está en el alguno, que alguno sí. Hay una ordenanza y tienen que hacerla cumplir. Nosotros como asociación de tasa estamos y venimos pediendo desde hace mucho tiempo ya, que se haga cumplir las ordenanzas. Todas. Hay una ordenanza que dice que tienen que estar pintados en determinado color local. Hubo un momento que se habló que les iban a ayudar desde el municipio, no sé si en este o en el anterior gobierno, y que la pintura se iba a hacer en el corralón municipal. Hicimos hasta acuerdo y todas y ninguno se cumplieron. Es como que desde el Departamento Ejecutivo, ya no desde ahora, de años anteriores, vienen trabajando a propósito. ¿Sabés qué me embola a mí, como ciudadano, nomás que como periodista? Que estamos hablando acá en la radio todos los años lo mismo. Exactamente. O sea que las gestiones cambian de persona en el Ejecutivo, pero el quilombo sigue y se agranda, porque cada vez hay más remises. Por ejemplo, los de la parada que viajan a Santiago, los que están en la cooperativa creo que van a alquilar una parada por el lado del Bajo. Los otros van a quedar arriba. Va a quedar lugar para... Van a incrementarse los taxis truchos ahí arriba, los remises truchos. Esto pasa, chico, esto es real. Esto es real. ¿Cuántos son más los remiseros que los taxis? Hoy sí. Hoy en día sí. Ustedes han quedado nada. ¿Cuántos son en total? Somos 98 autos que hay habilitados legalmente. ¿Pero que trabajan? Y que trabajamos debe haber 40. ¿Y lo otro qué pasó? Y los otros se tuvieron que retirar porque se fundieron. Hoy por hoy no da el trabajo este de taximetrero. Y los 40 que quedan van camino a la fundación. Ahí, vamos camino a la desaparición. También vamos camino a la desaparición. Gracias al gobierno. Gracias a qué, Torre. Al gobierno. No sean cagones. No, por eso no. Gracias al gobierno. No les ordenan desde abajo. Ordenan al medio o arriba. Y abajo sigue subsistiendo. Señor, ¿cómo será la buena voluntad y predisposición de nosotros, la asociación de taxis, de trabajar para un bien común, que comprendemos la situación, comprendemos la situación de los compañeros o amigos vecinos de nuestra ciudad, que son los autos ilegales, que en un principio sí queríamos el ordenamiento total, pero después comprendemos que también son padres de familias jóvenes que necesitan trabajar y nos quedamos callados para que ellos también puedan llevar el sustento diario. Claro, claro. Por ese lado lo entiende cualquiera, chicos. Y trabajamos en un proyecto. Pero también conozco gente que trabaja de trucho y no quiere ser trucho. O sea que tampoco a esa gente que quiere, dice, yo conozco en serio, y lo puedo traer acá al programa, unos cinco, yo quiero pagar, no quiero ser más identificado como trucho. Pero también dice que hay trabas legales. Por eso, nosotros trabajamos y presentamos en el año 2004 un proyecto de ordenanza para en aquel entonces intendente Luis Guillermo Cere, en el cual se trataba del servicio de taxis rural o taxis compartidos. Lo presentamos y ahí quedó encajonado todo. No se trabaja en serio para nada. En ningún gobierno, no en este. Por eso, bueno, eso quiero decir. A ver, yo lo que defiendo son mis derechos de consumidor. Yo quiero viajar seguro, chicos. De última, por mí solo. Yo quiero subirme a cualquier remis, a cualquier taxi en esta ciudad y sé que voy seguro. Y ¿sabés qué más? Quiero que no me hagan un juicio municipal. Porque el día que uno de estos remiseros que me lleva a Santiago Choque y no tenga todo pagado, o alguno de acá que no tenga todo pagado y que yo termine muerto o el turista termine muerto, por permitir, por no haber control municipal, un avieso abogado le va a hacer un juicio al municipio. Y nunca paga del bolsillo propio el Ejecutivo. Pagamos todos nosotros. Comprendemos esa situación y creemos que es así. Es una joda impresionante. Exactamente. Pero como dice, y vamos a ser claros, porque a mí me gusta ser muy equitativo, como dice él, la joda viene de hace rato. No vamos a decir, sale, me lo vamos a poner el nombre de todo esto. Viene de hace rato. Lo que pasa es que uno votó esto creyendo que este... Pidiendo un cambio. Nosotros trabajamos con cambios todos. Claro, para que pongan orden en lo que estaba mal. Eso es lo que prometió él. El orden. ¿Cómo? Eso prometió él, que iba a ordenar la terminal. Que iba a acabar la ilegalidad, se iba a acabar todo. A nosotros nos prometió. De boca de él. Y no hizo nada. Bien. Y sigue sin hacer nada. Pero cuando vos me decís que no sé, ¿quién te dice a vos, Pallisa, la aposta? ¿Qué? ¿Quién te dice a vos esto? Arreglense entre ustedes. Porque vos has dicho eso. ¿Qué cosa? ¿Quién te dice eso? El intendente nos prometió en campaña que él iba a solucionar todo el problema. No, pero cuando van ahora a decir algo y les dicen... Arreglense tú ustedes. ¿A dónde vayas, hermano? En la municipalidad, nadie sabe nada, nadie sabe nada, en la terminal. Nadie les lleva la punta a nadie. Chicos, no tengo tiempo. Solamente tengo una opinión. Me tengo que ir. Está Topo Cajal acá. Hola, Topo. Hola, ¿cómo andan, Simeon? ¿Cómo andan los muchachos? Y acá están todos, mirá los chambios. En la lucha, ¿no? Y acá, sí. Vos sabés que yo soy uno de los que hace dos años ha presentado formalmente un pedido de parada. Uno de los que yo dije hace un rato que quiere pagar todo como corresponde y que no quiere ser más trucho. Exactamente. Hasta el momento no tengo ninguna respuesta. Yo me solidarizo con los muchachos porque es feo. Vos sabés que yo los veo a ellos que cada vez se les caen mal los autos y es feo que te pasen por arriba y no podés salir. Topito, no tengo nada. Ya está Raúl Gallo acá. Escucha, una solución, ¿sabés qué? Sería la misma que se ha hecho en Tucumán, pero que se pongan los seis concejales, esos que están cobrando de arriba, los seis concejales que no han sido renovados porque una trampa de Santiago los ha dejado en el cargo, esos que están de arriba cobrando, ahora por lo menos que se pongan la gota y digan, bueno, vamos a tratar de solucionar en parte el problema de esta gente y hacer lo mismo que han hecho en Tucumán. Que le pongan licencia a todos, que abonen todo y una licencia que sea permitida, digamos, pagarse en 12 cuotas y que esté todo en orden y que te manquen cada dos cuadras como si es el Tucumán o en Santiago. Topito, un abrazo. Un abrazo, Topito. Chao, hermano. Gracias. Nada tengo, nada. Está Raúl ahí. Bueno, muchas gracias a la audiencia por escucharnos y pedimos disculpas en algún error que podemos haber tenido. Queremos trabajar en serio por nuestra ciudad y por el bien común. El enemigo. Piénsenlo después, no me contesten ahora. No es Celina ni Robles. Piénsenlo después. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Más allá de que si dice 150 metros tendrán que ir a 150 metros. Pero no es el enemigo. Porque si no, ¿se dan cuenta ustedes de lo que está pasando? Se están sacando las orejas y los ojos, como bien dijo Pelliza, mátense entre ustedes. Qué joda. Nosotros con el señor Robles, con el señor Robles, ayer mismo lo hemos hecho público, nos solidarizamos por la amenaza que dice que ha recibido. Gracias. 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 Gracias.